Aquí ya me dale Que ya subirá ave Aquí ya me dale Que ya subirá ave Que ya subirá ave Ya que será firé ya me tuchisá na koi paba Mehta a dil de a vara tere ter pe kaha se ya va Ah kiyo milané Que ya subirá ave Ah kiyo milané Que ya subirá ave No way 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.